Al respaldar el material probatorio presentado por un fiscal de la dirección seccional Huila adscrito a la unidad Caibas, el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de Neiva Huila condenó a José Nayib Laguna Aldana a 16 años de prisión. El procesado se desempeñaba como profesor en la institución educativa de Santa María Huila y para los años 2017, 2018 y 2019 abusó por lo menos de 5 menores de edad entre los 6 y los 10 años. El implicado fue condenado por la responsabilidad en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.